O algo así dice su boca, ¡ya se van los rudos! ¡Que se vayan! No, ahorita van a regresar, ya le pusieron sabor al caldo ¡Y aquí se regodean! ¡Y hacen que la gente chille y en serio! Esa es la capacidad de los rudos y esta es una preciosidad de toma Esta imagen es sensacional Aquí ya regresa los rudos al encordado Como Chabel y Chocolate suele saber contar hasta 14 Cuando van el 13, dice el 14, 1, 2 y regresan Y aquí tenemos el duelo ya mencionado Y Añejo reconocido por el Dr. Morales Ofrece la mano el satánico, el número 1, Daniel Entravieso Está diciendo, yo te lo juro que yo no fui ¡Tú tienes cara de pingüí! Y de la mano en otra ocasión, el joven Bismarck Que la verdad es un tipazo, un joven de siempre Está aquí haciendo sus evoluciones Recibe y engancha a satánico El mayor de los novios infernales está aquí en la escena ¡Ah! Está fallando Daniel Están ahora pasándolo de un lado para otro Para darle esta recepción calurosa de reguileta y quebradora Mientras aquí el Chabel, si quieren le pago un café Para que sigan platicando Que estarán poniéndose de acuerdo O no estará negociando el Chabelo Ahora que van a Guadalajara El 15 de mayo a Triple Manía versión 2 Les voy a dar unas tortitas ahogadas más baratonas Con notas de consumo y cédula fiscal Tal como se les doy a Héctor Arregui ¡Es impresionante, Chabelote! Ahí se está poniendo de acuerdo Porque el personaje malandrinesco Está aclarando que no se han retratado en la taquilla Para que los pueda beneficiar Vean ustedes al hijo del enorme Toño Hernández El hombre que continúa con la leyenda Va sobre el hijo de un hombre que es verdaderamente espectacular Pero es una estatura muy singular sobre este que es El heredero de las glorias del geniecillo Aquí lo está sometiendo Quizá el físico más envidiado en este momento En cualquier cuadrilátero ¡Por qué buen físico tiene este hombre que aplica! ¡Rudísimo! ¿Es de tu bando o es técnico? No, es técnico, está bien Está bien, se ve como no le dan trabajo Se la pasa en el gimnasio ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Adelante Jesús! Ahí estamos apreciando Un precioso reguilete quebradora Que está ubicando a este espectro junior De que obviamente hay más capacidad del bando técnico Aquí ya el relevo con este príncipe de oro que brinca Y que da patadas de canguro para sacar a psicosis ¡Vaya forma de aplicarle esa ubicación! Lo bajó de su nube Ya lo reta ahí Daniel López el satánico Diciendo lo que te pasa Si yo estudiaba antes que tú nacieras Ya era yo Daniel el satánico Y ahí en la toma del referee doble Nelson Y aquí vienen estos rudos que son aprovechados Ya están aplicando su fórmula clásica del dolor Los irreflexibles dominando a la 3 contra 1 Y como siempre los referees interviniendo en favor de los rudos No para nada, están poniendo orden Aquí por lo pronto habría que aplaudir lo que hizo Daniel López Que fue encarar a tinieblas Y le estuvo diciendo que grandote o no De todos modos ¡Jamaica chulis que me vas a golpear! Aquí por lo pronto doble patada Y eso fue aprovechado por el resto del bando rudo Para poner quieto este gigante Hijo del gigante satánico ¡A la carga mis ruditos! ¡Valientes, valientes! Lo van a llevar a la esquina Donde le sacan las muelas a los gallos Y vaya doble patada Al coco le acomodan la brillantina, la neurona y todo ¡Ah, no, no! Es el doble mismo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es el más joven instrumento, más carayes Que el triple de valía 2 Es un evento que más que no vale Una serie de patadas de este espectro Vaya buena manera de aplicarlos Se regodea y baila A la Feria de San Marcos Del Merito Aguascalientes ¡Venga, doctor! Los cordos Señoras y señores, la noche Se presentó con un enorme éxito Aquí en el palenque Arturo Rivera Y su mariachi Mientras tanto aquí tenemos A este que es el geniecillo El heredero Pero qué coordinación Estos Estos mefistoféricos Estos demoniacos Estos chamunescos Tienen un ritmo verdaderamente Extraordinario Aquí están proyectando de esta manera A este geniecillo azul Y Cosi Es un hombre que ha tenido Vean nada más la forma Cómo lo están llevando Al conquistador de Japón Candado volado Para que de las alturas Proyecte de esta forma Este espectro Cómo la ve cerca Ahí en la línea Aquí estamos viendo La acción difícil Para los técnicos Porque ahora El ímpetu La agresividad Y también Claro Las ganas de quedar bien Con todo este público rudo Los nuevos infernales Le están poniendo sabor al caldo Y ahí Hacen equivocar A Lismar Y lo azotan Y lo proyectan En contra del príncipe de oro Ya lo tiene Daniel López El satánico Bien Ahí dominado Precisamente con un tirabuzón Y ahora llegan las patadas El espectro y de psicosis Trataba de arribar Ahí el príncipe de oro Pero está psicosis Muy de cerca Ya están en el abrazo No es tu cumpleaños Todavía parece decirle El espectro Y por eso Te vamos a dar Una ración de violencia Tu dotación de dolor Proyección de cuerdas Y ahora pasada En todo lo alto Y vaya azotan Y ahora Ve este codazo Terrible Agresivo y aprovechado No solo de psicosis Sino también De este Que es el espectro Ya lo tienen dominado En el rincón De los irreflexibles Que es lo que pasa Mi querido Arturo Normal Que estén ahí En la escena Del dominio Y vaya manera De castigar Al hijo de Tiriéblas El junior Del acapulqueño Se inca psicosis Para distraer Este psicosis Ya se volvió Un costal De mañas En serio El jet De los cuadriláteros Triple A Aquí es a una caída Solamente Así que la emoción Es múltiple Porque después De este crotch Pues tienen que venir Los tirantes Las palancas Lo que sea Y papá Papá Llega a salvar A su Chamaco Chamaco Y reacciona El padre De manera sensacional Doctor Esto es Verdaderamente Normal Rivera El satánico El juego de cuerdas Lo proyecta De esta forma El acapulqueño Aplica La cegadora Se está repitiendo Y el satánico Ya no quiere nada El hombre Está verdaderamente Confundido Más que nada Está Avasallado Está asombrado Por la enorme clase De este que es El genecillo azul Y ahora nos vamos Con este par De novatos Que proyección Impresionante Ya se despuntó Vean nada Más Mortal Atrás Jesús Vaya forma De rifarse El físico Muy cerca De nosotros Está Lismar Jr. Que en el momento De caer Pues pégale ¿Cómo le va a pegar? No, no Arturo Inclusive cuando cayó Está cerca De las escaleras Se alcanzó A dar un severo Y gran golpe En la primera escalera Pues muévelo a azotar No, no, no Mi querido Arturo ¿Qué pasó Rivera? De veras Que estás muy mal Arturo Estás conmocionado Por la emoción ¿Es de su familia? No Entonces Aquí tenemos Por lo pronto Como las acciones Arriba del cuadrilátero El espectro Está a punto de volar Y vea tinieblas Y allá va Sobre la humanidad Los fans del club De psicosis Dicen Aquí mejor corrió Que mejor murió Y vienen A definir Los capitanes Vaya golpe Le falla a Daniel Porque se quitó No se lo dio Le pegó el cuadrilátero Esto puede ser aprovechado Por el geniecillo azul En la escena está Es Lismar El que va al juego De cuerdas Hace que falle nuevamente Esa proyección El distinguido Daniel el travieso Y ahora sí dice Soy dueño de todo Este monumental Salcozo Va a Lismar fallando Cuando quería aplicar Mortal La de a caballo A cabalgar Nene de Acapulco Venga Como si estuviera En la quebrada Se rindió Los rudos Los rudos Los rudos Por fin Por fin Le pone el número A la casa En triple manía Y era justo Doctor Andaba yo A punto De la diabetes Eso es ilegal Rivera Contó rapidísimo Chocolate El geniecillo azul Lismar No se había rendido Zungiga Pues parece que no Sin embargo El castigo fue duro Doctor Podíamos ver muy de cerca Como el satánico Estaba apretando Terriblemente Haciendo presión En la quijada De Lismar Padre Y con todo lo que Le quedaban de fuerza Al satánico Jaló 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 Y el chocolate No dudó En cuanto parpadeó Lismar Dijo que se había rendido Pero esta es solamente Una batalla De la guerra Doctor No todas Se pueden ganar Y ahora los rudos Le sirvió esa manda Que hicieron a Chalma Antes de venir A triple manía 2 Arturo Será el sereno Pero aquí Los nuevos infernales En un escenario De lujo Y en un evento Más que grandioso Están ganando Y se armó La rebatinga Ya se ha habido Cicosis Regresa como si Le hubieran dicho Tu hermana anda Con el panadero Y no porque sea malo Andar con panaderos Sino porque este panadero Era recoqueto Así que por lo pronto Vuelven a poner quietos A los técnicos Les hacen el clásico montón Y es que a Lismar Le fue muy mal Y aquí está El mejor peinado De todos los referis El chocolate Esta vez no amargo Muy espeso Y sabroso Hizo Justicia plena Levantar la mano A los rudos Y aquí están Festejando Y esto Claro que es Para regodearse Porque los rudos No se podrían ir Miren nada más A esta criatura Ya es rudísima Rudito Desde muy pequeñito Gracias por ver el video